Hay más preguntas que respuestas en relación a la eliminación del Ibu de los libros de texto escolares. Las librerías se entraron hoy mismo de que los cambios habían entrado en vigor ayer, mientras los libreros hacen un reclamo al gobierno. Con la poca información que ha trascendido, los consumidores han reaccionado reclamando la devolución del Ibu que pagaron el lunes por libros escolares cuando nadie se había enterado de que se había eliminado. Por ejemplo, los que compraron ayer han venido a reclamarle que le devuelve el Ibu. Ya están llamando para venir a reclamar el Ibu. Y tendremos que revesar toda esa transacción para atrás de nuevo. Los libreros se quejaron por la falta de información que solo han recibido de los medios de comunicación. La secretaria de Hacienda anunció que desde el día primero de julio los libros de texto escolares y universitarios no pagarían Ibu siempre y cuando sean requeridos en la lista de la escuela o la institución. ¿Y qué son libros de texto para ellos? Nosotros no sabemos qué es lo que significa libro para texto para ellos porque se significa que todos los libros son libros de texto. ¿Ustedes no han recibido ninguna notificación oficial? ¿Los libreros no han recibido un reglamento o algo que les indique a ustedes cómo hacer esto? No, no han recibido reglamento y lo enteramos por la prensa. Y entonces hemos checado con tratar de comunicarnos con Hacienda pero se ha ido imposible. Aunque la eliminación del Ibu de los libros de texto es bienvenida, la industria del libro insiste en que esto se debe extender a todos los libros pues la administración de esta excepción va a ser sumamente difícil no solo para ellos sino también para el gobierno. Determinar qué libro es texto y cuál no es texto es bien problemático. Muchos libros por ejemplo vienen estudiantes, vienen padres buscando libros para un curso en un colegio, una escuela pública o en una universidad. Más libros que les refirieron como libros de referencia, libros que abundarían en esa área. Muchas veces eso no aparece en prontuarios, no aparece en el listado. Los listados son muy comunes en los colegios pero hay escuelas públicas, hay universidades que eso no aparece. Se estima que alrededor de un 80% de los libros que hay en el mercado son utilizados por instituciones escolares, así que la cantidad que el gobierno dejaría de recibir sería mínima. En cambio el beneficio de la lectura de cualquier tipo de libro tiene un valor incalculable. Y además de la eliminación del Ibu a libros y libretas todo el año, los días 12 y 13 de julio se llevará a cabo como siempre la venta sin Ibu para todos los demás efectos escolares.